Hola, ya me conocen, soy Javier, y con todo el equipo hemos pensado que este es un muy buen canal para estar cerca de ustedes. Los veracruzanos somos muy activos en redes sociales. A Karime y a mí nos encanta internet, aunque me hagan memes. En estos cuatro años y medio, hemos logrado conectar al 68% de los municipios a través de la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno. Y gracias al programa México Conectado del Gobierno Federal, tenemos presencia en el 75% de los municipios veracruzanos. Pero como papás y también como autoridades, vemos que hay impactos de internet que a todos nos deben de interesar. Por ejemplo, en internet todos perdemos un poco de privacidad. Nuestra información personal es más accesible. Pueden localizarnos con facilidad y en ocasiones no sabemos qué páginas visitan nuestros hijos pequeños. Creemos que falta mucho por hacer, pero hemos empezado con un sitio muy amigable, donde podemos encontrar mucha información valiosa. Los invito a conocerlo. Espero que este esfuerzo ayude a todas las mamás y papás de Veracruz. De ahora en adelante, vamos a usar más este medio para dar a conocer otros temas que sabemos que pueden ser de mucho interés para ti, que eres veracruzano. Estoy para servirles. Un abrazo y reconocimiento. Muchos saludos. Muchos saludos. Ustedes respははiddete un cariTTk. Ustedes respetanose. Ustedes respetanose. Ustedes respetanose. Ustedes respetanose. Ahora está el Rush. Ustedes respetanose. Gracias.